Otra víctima de la crisis, la ayuda al desarrollo, las cifras las ha publicado la OCDE y el dinero que los países ricos destinan para el desarrollo de los más pobres ha caído en 2012 un 4%, pero es que se ha desplomado en España y en Italia. En nuestro país este dinero se ha reducido en un 50%, en Italia en un 35%. Otros países del sur de Europa también han rebajado la cantidad que destinaban Grecia un 17% y Portugal un 13%. El dinero que los 24 países miembros del Comité de Ayuda para el Desarrollo han destinado suma 126.000 millones de dólares, casi un 0,3% de su PIB. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha declarado que es preocupante que las contracciones presupuestarias hayan llevado a esta caída. Sí, hay países que han aumentado la ayuda para el desarrollo, entre estos están Australia, Canadá o Suiza. La OCDE también ha publicado los datos de inflación de sus países. En febrero el IPC subió un 1,8% por el aumento de precios de la energía.